Producción es Sin Fronteras Presenta a la nueva orquesta Show Mix Juventud Jacas Desde la hermosa tierra Jacas, chico, guanco Sube la mano más arriba Levanta la mano más arriba Sube la mano más arriba Sorrisito, mamá Corazón, corazón Ya no llores tanto Corazón, corazón Ya no sufras tanto Si ella se fue Déjalo que se vaya Otra ya vendrá Que te ama de corazón Si ella se fue Déjalo que se vaya Otra ya vendrá Que te ama de corazón Tranquilo, corazón Tranquilo, corazón No te desesperes El amor verdadero Tarda en llegar Ten paciencia, corazoncito Las palmas arriba que suene 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 Jovencitos, músicos profesionales, juventud jacas, ¡para ti! Corazón, corazón, ya no llores tanto Corazón, corazón, ya no llores tanto Si ella se fue, déjalo que se vaya, otra ya vendrá, que te ame de corazón Si ella se fue, déjalo que se vaya, otra ya vendrá, que te ame de corazón Mientras esperamos el amor, vamos a bailar todo el mundo Nos vamos, a la tierra hermosa de jacas, chico, pampas Pocoyagu Huancamila Rosapampa Puntiñón Ayapite Genia Héctor Nieto El ICB de Enrique Este es el sentimiento De tu hijo Lleva el nieto Bailando, subotando, así, así Bailando, subotando, así, así Bailando, subotando, así, así Somos La orquesta Showbix Juventud Jacas Para la carita Para la cintura Ajá Siempre Con producciones y fronteras No hay más 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 Más